Ese, todos los amigos, todos los amigos de esa familia, es el edificio de Austria, es. El de Rojas, es el edificio de Austria. Unos gorilas, hijos de remil, puta, golpistas, antiperonistas, pero asquerosos. Eso es el de la revolución. Es asquerosos son todos esos, soretes. Bravísimo, revulsivo, un golpista de mierda, un facho, hijo de puta.